Música Ratio, 0 quintos Hermosillo, son, un hombre de aproximadamente 25 años fue encontrado sin vida la mañana ayer, en un predio ubicado en la colonia San Luis, donde al parecer las causas de muerte fue por herida de bala. El oxiso fue identificado como Ángel Eduardo, de 22 años de edad quien fue localizado alrededor de las 6 y 30 horas, en el domicilio situado en Callejón 1 y Avenida Las Águilas. El sujeto era de tez morena, complexión delgada, estatura aproximada de 1,75 metros, y vestía pantalón de mezclilla, sudadera morada con letras negreas y tenis blancos. Fue encontrado con su brazo derecho sujetado a un cerco de una vivienda y a simple vista no se le apreciaban signos de violencia. Personal de cruz acudió al lugar, donde diagnosticaron que el hombre no presentaba signos vitales. Extraoficialmente, dieron a conocer que el individuo presentó una herida de bala en el lado izquierdo de la espalda, y periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado trasladaron el cuerpo ante la autoridad competente, para abrir una investigación. EXPR de EJBR, 2018 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 EXPR de EJBR, 2018